Este y el año pasado han sido sin duda grandes años para Square Enix, con grandes entregas desde Kingdom Hearts 3 hasta Octopath Traveler y uno que otro port que viene en busca de jugadores que no tuvieron oportunidad de jugarlos en su momento, como del que te hablaremos a continuación. Por ahí en el 2008 tuvimos una entrega para el Wii y el Nintendo DS llamada Final Fantasy Chronicles Chocobo's Dungeon, un juego que narra las aventuras de Sid junto a su Chocobo. Dos cazadores de tesoros que buscan una joya con poderes capaces de manipular el tiempo. En su búsqueda terminan en la fuente de Lost Time, un pueblo donde para evitar sus problemas simplemente se olvidan de ellos con el poder de una campana mágica. ¿Ya te imaginarás lo demás? Tendrás que investigar más sobre este lugar y tratar de ayudar al pueblo a cambiar su perspectiva con el poder del pollito favorito de todos, Chocobo. La entrega tiene un gameplay muy similar al de Pokémon Mystery Dungeon, donde se juega por turnos, pero es más dinámico que un RPG común. Es como una mezcla entre un RPG clásico y una RPG como Monster Hunter. Aquí, si caminas, atacas, utilizas un objeto o haces cualquier cosa, requiere un turno. Además de que te mueves en un escenario compuesto por casillas, te hace sentir que estás jugando ajedrez de repente. La cosa aquí es que no tienes que andar esperando segundos o minutos para tu siguiente movimiento. Vas a lo que vas. Atacas, tu enemigo contraataque inmediatamente y tú lo vuelves a hacer en menos de un segundo. Y eso es algo increíble porque hay gente, como su servidor, que realmente le aburren los juegos donde tienes que esperar por tu siguiente turno. Sientes que le quita el ritmo a los juegos. Además, si no te sientes totalmente identificado con este pollo nativo del universo de Final Fantasy, podrás personalizarlo para que sus estadísticas aumenten junto a sus especialidades o trabajos. Cada uno con diferentes características, como el Chocobo Caballero, el Alpha, el Mago y muchos más. Ahora con este port tendrás nuevos calabozos para explorar, un sistema de reclutamiento de monstruos y aliados, multijugador local para compartir el asiento con tu amigo, tu abuelita, tu pareja o hasta alguno de nosotros en level-up. Y algo que me gustó más que nada es que ahora tienen voces los personajes, algo que hace que el ritmo de las cinemáticas se lleve mucho mejor. Chocobo's Mystery Dungeon Everybody saldrá el 20 de marzo para Nintendo Switch y PlayStation 4, con sus respectivos regalos si lo compras en preventa. En PS4 tendrás un tema especial y un Chocobo dominador de bestias junto a unos avatars para tu usuario. Mientras que en Switch te llevarás al Chocobo maquinista. ¿Tú lo jugaste anteriormente? ¿Crees que valga la pena volver a comprarlo? ¡Hace oír aquí en los comentarios! ¡Adiós!